Muy buenas a todos y bienvenidos a Error de Récord, soy Sergi Castañeda y hoy os traigo la review de una película que se estrena hoy y no es otra que Maxine, el fin de la trilogía X y dirigida por Tyweiss, director de las dos anteriores entregas, es decir X y Pearl y protagonizada por Mia Goz, Elizabeth Debicki y Michelle Monaghan. Maxine, superviviente de los sangrientos incidentes de X, continúa su viaje hacia la fama para ser actriz en Los Ángeles de la década del 1980. Le teníamos muchas pero muchas ganas a esta entrega final de la trilogía X de Tyweiss, la primera entrega de X la defendí pese a que a muchos no les acabó de gustar y me alegra que a muchos con el tiempo me acabaran dando la razón, el caso es que recuerdo que hace dos ediciones del festival de Sitges se presentó Pearl, la precuela de la primera entrega que pude ver en el certamen, pero como comprobaréis si vais a la review no me acabo de convencer del todo, de hecho esperaba otra cosa, pero es verdad que tras varios visionados a uno le ha acabado encantando, y es que ahora llega esta tercera entrega, secuela directa de la original y yo no tenía demasiadas expectativas en esta que aunque tiene una estética sensacional me ha acabado pasando como Pearl, os lo explico, lo mejor pues obviamente la gran Mia Goz que está a un nivel altísimo llevando esta vez casi todo el peso de la película, además de darle más lore con ese papel de artista que va envejeciendo y con ese terror de ver como no te llaman en un mundo tan exigente y competitivo como el de Hollywood, más teniendo un pasado tan turbio y unos fans tan especialitos como es el caso de Maxine. También la cantidad extensa de homenajes al cine de género desde psicosis, pasando por profundo rosos y a recursos muy utilizados en los 80 y 90 y la estética de la época con autotracking incluido como si estuviésemos viendo una cinta VHS o beta, solo hace falta devobinarla y devolverla. También que Universal haya decidido estrenarla en salas porque por ejemplo aquí, Pearl ni la olimos. Lo peor de la película es ese tercer acto que parafraseando a la propia Maxine no aceptaré un tercer acto que no me merezca porque aunque la película iba lentita pero iba bien, el tercer acto Taiwes toma unas decisiones bastante polémicas y en mi humilde opinión bastante desacertadas, con un final que me ha dejado con el culo encajado pensando ¿de verdad esto es el final o es que queda una escena poscréditos? Y al final pues nada de eso, eso y que me pregunte al final como han sido capaces de desperdiciar tan grandes incorporaciones que pasan más bien sin pena de gloria como por ejemplo Giancarlo Esposito, Kevin Bacon o Lily Collins, a la que voy a llamar a partir de ahora y siguiendo el chiste, la puritana. También que Universal haya estrenado esta película tan tarde, casi dos meses y medio desde su estreno en Hollywood con la de palos que le están cayendo y habiéndose filtrado en la web, me da que a la pobre Maxine ya es una estrella pero que se la va a pegar en taquilla. Así que vamos con las valoraciones, en IMDB ha conseguido un 6,4, en Metacritic ha conseguido un 64 sobre 100 y en el oro de récord vamos a darle un poquito más, vamos a darle un 6,5 porque aunque está excelente a nivel técnico y la he disfrutado muchísimo, merecíamos un mejor cierre que este, algo más cafre, algo más bestia y sobre todo un final más digno. Pero espero que la saquen pronto en Blu-ray y que pase como Pearl y la adore bastante más de lo que estoy valorándolo ahora. Recordad que las valoraciones son personales y que si tenéis la vuestra podéis dejarla aquí abajo en la caja de comentarios y nada más por hoy suscribiros y darle al like que doy mucho sobre el contenido de este canal y nos vemos en el próximo vídeo con mucho más cine.